Hola que tal amigos, hoy estamos una vez más en otro caso del canal de Ingrid, una sonrisa de esperanza chapina como pueden ver acá aparezco sola en el video otra vez, tuvieron unos inconvenientes nuestras compañeras y pues espero que puedan ver este video hasta el final y pues nos acompañen a visitar a esta buenas tardes amigos, compañeros, estamos otra vez en otro caso con Ingrid, una sonrisa de esperanza chapina ahora vamos a hacer entrega de unos víveres a unas personas necesitadas y esperando nos acompañen en este video Ingrid, una sonrisa de esperanza chapina, una sonrisa de esperanza chapina, una sonrisa de esperanza chapina ¿Cómo se llama? Clementina. Ah, pero mira, la venimos a visitar, soy Clementina. ¿Con quién vive usted aquí? Pues yo estoy aquí alquilando, estoy. Ah, alquilando, está acá, pero ¿con quién? ¿con su esposo vive? Sí, pero él no está aquí conmigo. Ah, pues dice que nosotros andamos visitando de un canal, una sonrisa de esperanza chapina y pues a hacer la entrega de unos víveres, que ahora tengo un cachito y una charanza para hacer con eso. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Ah, pues dice, mire, ¿ustedes pongan dos ahí? Este, mira, acá le traemos leche, galletas, huesos, gallitos, una bolsa de avena, espaguetis y aceite. Una libra de azúcar, dos bolsas de sopa, una de cereales, una libra de arroz, una libra de frijoles, un bolsillo de sal y un rojito de papel. Acá es un lugar de, ¿por aquí, ahí va? Ahí es donde almorzamos. Ah, pues acá es de Doña Clementina Almuerzo. Acá está Cinecita. Como pueden ver, ella dice que está tirando, está aquí. Y pues vamos a ver el cuatito de duerta. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Pero es muy difícil. No. ¿Ah, es de la montaña? Ajá. Ajá. Y se viene a pilar aquí. Vamos a pasar. ¿Ven a pasar? Sí, también va a pasar. No. No. ¿Y son dos niños bien? Son. Ah, ¿a su esposa se trabaja? Ahí en la canja, no, no. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué dice que me lleva a la ciudad? Ajá. Pero como es, no me lo he dicho. ¿Usted no es seguro? Solita vive. Sí. Ah, ¿solita vive acá? Es que él, es que sí que es una mujer propia, está él. Ahora, ¿no? Sí. Sí. Ajá. Sí. 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 Pues, pueden ver. Acá es su camita de ella. Ajá. Miren el pabellón. Ya está. Miren la camita igual. Acá vive ella. Está alquilando. Ajá. ¿Usted no es seguro? Está sola. Porque el esposo ese tiene otra mujer. Sí. Sí, él viene, pero no va a ver el pabellón. Sí. Pero ahorita acaba de venir y ya se vuelve. Casi solo con los niños. ¿Es que solo quieren? Es que es un tipo de uno. Ah. Solo uno, eh. Es como pueden ver, ella acá está alquilando y... Ella es de la montaña y se vino a tirar acá. Y pues, más seguro ella no tiene... Sí, tiene mi esposo, pero no está con ella. Tiene otra mujer y pues... Acá, vamos a ver... ¿Y el baño allí? Sí. Pueden ver, acá... Acá tiene su casita... La camita... Este... Acá está el baño. Sí. Acá se ve... Acá tiene el baño. Acá se ve todo oscuro. Ajá, está oscuro. Sí. Pues... Como pueden ver, acá ella casi sola es la que vive y pues... Dice todas las palabras para hablar a la cámara. Y gracias a lo que me han traído. ¿Te gustó? Sí. Ah, pues... No puedes saludar a... Este, a la doña del canal, Ingrid. A la doña del canal. A la doña del canal. Ajá. ¿Cuánto vas a enseñar a mí? Ajá. Allá vas a enseñar a mí. Ajá. Pues... Entonces... Mi hijo de papá... Si quieres, ponga a alguien para vernos por la... Ajá. Este... Pues... Entonces la retiramos, papá y... Bye. Gracias. Ya, este... Balay le sirva mucho la ayuda para que pueda darle a los niños, las galletas, los jugos... Sí. Y, pues... Y... ¿De cocinar a dónde cocina? Pues... La cocina... No tiene. Yo allá cocino, ¿no? Ah... Allá cocina ella. Yo allá cocino. Allá. Pues... ¿Y aquí dónde mueve? ¿Dónde está mi mamá? No, cocina. No, cocina. No, cocina. No, cocina. Sí, cocina. Allá. 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 La filita. ¿Dónde está? Dónde está. El agua. Es así. Y, pues... Acá nomás finalizamos y, pues... Ojalá y... Venga una... Feliz tarde. Gracias. Y, pues... Pueden ver muchas personas que van a ver este video y, pues... No le prometemos que le van a dar una ayuda, pero... Ayud... Pero... Si... Dios toca los corazones de... De los inscriptores del canal y le pueden dar una ayudita, pero... Ajá. Como pueden ver, ella no... No tiene ni fila, ni casa, dónde vivir. Ajá. Ella acaba de estar filando. ¿Cuánto paga el mes? Dos cincuenta. Ella el mensual paga dos cincuenta. Y, pues... Primero, adiós. Y... Ajá. Dios toca los corazones de las personas y le va a venir a... Le pueden ayudar a usted y, pues... Ajá. Todo eso sería. Y, pues, nos vemos en otro video, amigos, y... Tengan una felicitad de bendiciones. Adiós. 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 Adiós.